Ya viene el niñito jugando entre flores y los pajaritos le cantan amores Ya se despertaron los pobres pastores y le van llevando patitas y flores La cama está fría, la cama está dura, la cama está fría, la cama está dura La Virgen María llora con ternura, la Virgen María llora con ternura Ya no más se caen todas las estrellas a los pies del niño, más la costella Niñito bonito, manujo de flores, niñito bonito, manujo de flores Ya viene el niñito jugando entre flores y los pajaritos le cantan amores Ya se despertaron todos los pastores y le van llevando patitas y flores La cama está fría, la cama está dura, la cama está fría, la cama está dura La Virgen María llora con ternura, la Virgen María llora con ternura Ya no más se caen todas las estrellas, ya no más se caen todas las estrellas A los pies del niño, más la costella Niñito bonito, manujo de flores, niñito bonito, manujo de flores Llora el pobrecito por los pecadores Llora el pobrecito por los pecadores La cama está fría, la cama está dura, la cama está fría, la cama está dura La Virgen María llora con ternura, la Virgen María llora con ternura Niñito bonito, manujo de flores Niñito bonito, manujo de flores Llora el pobrecito por los pecadores Llora el pobrecito por los pecadores La cama está fría, la cama está dura, la Virgen María llora con ternura La Virgen María llora con ternura Muy buenos días para todos A los que entran en sintonía en el canal CNC como siempre Y también en el Facebook Live de la Parroquia Y a todos ustedes que están aquí en el Templo de San Bartolomé Vamos a presentar nuestras intenciones en este jueves eucarístico, jueves sacerdotal Hoy en el Día de San Francisco Javier Oramos por Luis Fernando Reina Lozano, Ramiro Pedrosa Restrepo, Enrique Potes Alcedo, Álvaro Miguel Potes Frutero, Catalina San Clemente Viveros, Dolores Serna, Nicolás Serna, Arcesio Serna, María del Pilar Hernández López, Delfina Rojas, Gloria Rojas, Ángela María Ocampo, Dioselina Naranco, Cindy Tatiana Moreno Moncada, Ligia Román de González, Amanda Acevedo Rave Mandan a celebrar por los difuntos Oscar Danilo Bedoya Nancy Quiroz, César Martínez, Olmedo Alzate, Luis Ancízar Velázquez, María Elena Velázquez, María Leonisa Gutiérrez, Alejandra Tavares, Orlando Aguilera, Rodrigo Restrepo Oramos por la salud de todos los enfermos Socialmente Daniel Andrés Rosso Gómez, Orfabulla, María Victoria Olivares, Rubén Darío y Berta Nubia Correa Magnolia Gallego En acción de gracias a Dios Nuestro Señor de Marianés Martínez Al Sagrado Corazón de Jesús de Berta Nubia Correa Al Señor de la Misericordia de Belli Grajales A Dios Nuestro Señor de Nelson Salcedo Al Sagrado Corazón de Jesús de Luis Enrique Londoño Al Señor de los Milagros de Soledad Pescador Al Señor de la Misericordia de Jorge Alberto Galvez Al Sagrado Corazón de Ramiro Loaiza A San José de Luz Marín Baquintero y Yamil El Posada En acción de gracias en el cumpleaños de Carolina González También al Espíritu Santo por la liberación de Carlos Ariel Holguín Jaramillo La recuperación de María Azneda Zapata Por el empleo de Carlos Andrés Morales Grajales En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo El Señor que viene a salvarnos Este con todos ustedes Al comenzar esta celebración Reconocemos humildemente nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten misericordia de nosotros Esperamos su venida Señor, ten misericordia de nosotros 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 Señor en piedad Oremos Oh Dios que por la predicación de San Francisco Javier Te adquiriste muchos pueblos Haz que las almas de los fieles Ardan en el mismo celo por la fe Y que tu iglesia santa en todas partes Se regocique con hijos abundantes Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que viví reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y de Dios Por los siglos de los siglos Recibamos la palabra Escucha tú la palabra de Dios Y salte siempre atento a su voz Lectura del libro de Isaías Aquel día se cantará este canto en la tierra de Judá Tenemos una ciudad fuerte Apuesto para salvarla murallas y baluartes Abran las puertas para que entre un pueblo justo Que observa la lealtad Su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti Confíen siempre en el Señor Porque el Señor es la roca perpetua Doblegó a los habitantes de la altura A la ciudad elevada la abatirá La abatirá hasta el suelo Hasta tocar el polvo La pisarán los pies Los pies del oprimido Los pasos de los pobres Palabra de Dios Bendito el que viene en nombre del Señor Den gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Mejor es confiarse en el Señor Que fijarse en los hombres Mejor es refugiarse en el Señor Que fiarse en los jefes Ábreme las puertas de la salvación Y entraré para dar gracias al Señor Esta es la puerta del Señor Los vencedores entrarán por ella Te doy gracias porque me escuchaste Me escuchaste y fuiste mi salvación Señor, darnos la salvación Señor, darnos prosperidad Bendito el que viene en nombre del Señor Los bendeciremos desde la casa del Señor El Señor es Dios El Señor es Dios Él nos ilumina El Señor es Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Preparad el camino del Señor A llanar su senda Llegó la salvación Aleluya, aleluya Señores, estoy con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos El que escucha estas palabras mías Y las pone en práctica Se parece a aquel hombre prudente Que edificó su casa sobre roca Cayó la lluvia Se desbordaron los ríos Soplaron los vientos Y descargaron contra la casa Pero no se hundió Porque estaba cimentada sobre roca El que escucha estas palabras mías Y no las pone en práctica Se parece a aquel hombre necio Que edificó su casa sobre arena Cayó la lluvia Se desbordaron los ríos Soplaron los vientos Y rompieron contra la casa Y se derrumbó Y su ruina fue grande Palabra del Señor Los que asisten a misa diaria En esta semana de Adviento Hemos escuchado El inicio del profeta Isaías Que nos hace pensar En aquel día ¿Qué pasará Aquel día? Y que nos hace pensar ¿Cuál es ese día? Y nos hace Enfocarnos En el día Del Señor Escuchamos Aquel día Los opuestos Se juntarán El niño con la serpiente El lobo y el cabrito Es decir Habrá esa paz Y esa armonía Aquel día Escuchamos también Habrá un banquete Un festín Y hoy Dice Aquel día ¿Qué pasará? Tendremos Unas murallas Y baluartes Que nos servirán Para protegernos Que nos salvarán Ese día Ese día el Señor Construirá A nuestro alrededor Murallas y baluartes Confíen Siempre en el Señor Agrega luego El profeta Ese día Es el que nosotros Preparamos Con el adviento El día en que Jesús Sea aceptado Por nosotros De manera verdadera El día en que Jesús Se encarne En cada uno Entonces Estaremos protegidos Estaremos blindados Contra la fuerza Del mal Contra el enemigo Ese día En que nosotros Construyamos Nuestra propia vida Construyamos Nuestra familia Construyamos Nuestra sociedad Y construyamos Nuestra iglesia Sobre Jesucristo Sobre su palabra Porque ese día Aunque lleguen Las tormentas Aunque lleguen Los vientos Y los huracanes Ese día Nuestra vida Nuestra vida No caerá Estaremos en pie Porque hemos construido Nuestra vida En Jesús Que es esa roca Que es esa roca Dice el evangelio Esa roca Fuerte y firme Consistente Que no nos baja A caer Y pregunta Y pregunta el evangelio ¿Y quién es el que Construye Su casa Su vida Su fe En esa roca En esa roca Que es Jesucristo Aquel Que escucha La palabra Y la pone En práctica Aquel día Que los cristianos O sea Ustedes y yo Construyamos Nuestra fe En esa roca En esa palabra No va a haber Ningún viento No va a haber Ningún terremoto Que nos haga caer Cuando nosotros Construimos Nuestra vida De fe O nuestra vida Humana Muy superficialmente Sobre arena Entonces Llegan las pruebas Y al suelo Vamos Caemos Porque hemos Construido Una vida De fe Mal construida Se viene Al suelo Por eso Construyamos Nuestra vida De fe En esa roca En esa palabra De Dios En Jesucristo Porque las pruebas Están A la orden Del día Las dificultades Están Allí Al ladito Los problemas Ni se digan Y si uno No está bien Construido Si uno No ha construido Bien su vida En esa roca Que Jesús Caemos Esa es la parábola Que muestra El evangelio De hoy Vamos al suelo Y ninguno De nosotros Quiere derrumbarse Ninguno Quiere Caer Y mucho menos Dios Quiere que caigamos O derrumbuemos Por eso Importante Hermanos Que en este Camino Del adviento Nosotros Miremos Ese día Ese día En que Jesús De verdad Sea Esa roca Esa muralla Ese baluarte En el que nos ponemos A salvo Y que nuestra vida De fe Se haya construido De manera firme Y no superficialmente Porque si no Nos quedamos Como Señalaba el evangelio Al comienzo En una vida De fe Superficial Señor Señor Y Jesús Dice No todo El que me Diga Señor Señor Entrará En el reino De los cielos Esto no solo De palabritas Esto no es De boca Solamente Esto no es Superficialmente Esto es Con cimientos Y ese cimiento Es la palabra Es Jesucristo Mismo Esto no es Por encimita No es Tener Una vida De fe Por encimita Porque cualquier Cosita que le Pasa a uno Se va Una prueba Se va Y eso pasa Con frecuencia En algunos Hermanos Que tienen Una prueba De fe Y pum Se caen Cualquier Prueba De fe Se caen Dicen Ah yo no vuelvo A rezar Ah yo no vuelvo A la iglesia Que paso allí Habías construido Tu fe Muy superficialmente Y entonces Llegó cualquier Viento contrario Que puede ser Un problema Puede ser Una adversidad Puede ser Inclusive Hasta un inconveniente Con algún Párroco Un sacerdote Y esa persona Con razón Pues le duele Pero cayó Se derrumbó Su fe Hasta ahí Le llegó la fe No Ya no creo más Y que le pasó A usted No Me aleje De la iglesia Pero por qué No Porque me regañó El padre No Porque tal cosa No Porque vi Las noticias Oigan Si Muy molesto Eso Y muy incómodo Pero su fe No estaba construida Sobre arena Su fe Estaba construida Sobre qué Sobre la palabra De Dios Y como su fe Estaba construida Sobre esa roca Firme Sobre Jesucristo Entonces usted A pesar De ese problema De esa adversidad De ese huracán De ese terremoto Usted se mantuvo En pie Porque usted puso En práctica Esa palabra Para mantenernos En pie Aquel día Hermanos Nos vamos acercando A la Navidad Miremos ese día Un día Maravilloso Que no es un día De 24 horas Diríamos Es el tiempo El tiempo De Dios En nosotros El tiempo De Dios Con nosotros Y el tiempo De nosotros Con Dios Ustedes Imaginan Ese día En que todos Los humanos Y particularmente Todos los cristianos Pongamos nuestra Confianza en Jesucristo De verdad Verdad Y platiquemos Su palabra Y vamos Su palabra Vamos a tener Familias Unidas No divorciadas Vamos a tener Una sociedad Sólida Y no derrumbada Y en ruinas A causa de la Violencia De la corrupción Y de otros Males sociales Porque hemos Construido Bien Construido Construyamos Bien Para que no Se nos derrumbe Para que no Se nos derrumbe Nuestra iglesia Para que no Se nos derrumbe Nuestra vida Para que no Se nos derrumbe Nuestra sociedad Que así sea Sacalillo del Valle Venir Pastorcito del monte Llegar La esperanza De un Dios Prometido Ya vendrá Ya vendrá Ya vendrá Zagalillo del Valle Venir Pastorcito del monte Llegar La esperanza De un Dios Prometido Ya vendrá Ya vendrá Ya vendrá La esperanza La esperanza La gloria Y la dicha La tendremos En el Quien lo duda Desdichado De aquel Que no acuda Por la fe Que le debe Animar Zagalillo del Valle Venir Pastorcito del monte Llegar La esperanza La esperanza De un Dios Prometido Ya vendrá Ya vendrá Ya vendrá Zagalillo del Valle Venir Pastorcito del monte Llegar La esperanza De un Dios Prometido Ya vendrá Ya vendrá Ya vendrá Nacerán Núñez Hablos Zagalas Pastorcito Venir Adoremos Hoy venimos Y luego Volvemos Y mañana Nos puede Salvar Zagalillo Del Valle Venir Pastorcito Del monte Llegar La esperanza De un Dios Prometido Ya vendrá Ya vendrá Ya vendrá Pero hermanos para que este sacrificio mío también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San Francisco Javier y así como su anhelo por la salvación de los hombres lo llevó a lejanas tierras consédenos también a nosotros que dando testimonio eficaz del Evangelio nos apresuremos a llegar a ti con nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor el Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo Señor nuestro porque de tal manera concedes a tu iglesia regocijarse con la fiesta de San Francisco Javier que la fortaleces con el ejemplo de su vida la instruyes con su palabra y la proteques con su intercesión por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar santo, santo, santo santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor oh sana ve del cielo oh sana en la tierra bendito es que viene en nombre del Señor oh sana ve del cielo oh sana en la tierra bendito es que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor cuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias se lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomad y coméds todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros de lo mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias se lo pasó a su discípulo diciendo tomad y bebés todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa Francisco nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate de nuestros hermanos que murieron Luis Fernando Reina Ramiro Pedrosa Enrique Potes Álvaro Muriel Álvaro Miguel Potes Catalina San Clemente Dolores Serna Nicolás Serna Arcesio Serna María del Filar Hernández Delfina Rojas Gloria Rojas Ángela María Ocampo Dioselina Naranjo Cindy Tatiana Moreno Ligia Román de González Amanda Acevedo Rave y de todos los que has muerto admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros especialmente oramos por los enfermos Daniel Andrés Rosso Gómez Orfa Abulla María Victoria Olivares Rubén Darío y Berta Nubia Correa Magnolia Gallego recibe las intenciones de María Inés Martínez Berta Nubia Correa Avelli Gracales Nelson Salcedo Luis Enrique Londoño Soledad Pescador Jorge Alberto Gálvez Ramiro Loaiza Luz Marín Quintero Yamil El Posada bendice a quienes están de cumpleaños Carolina González bendice también hoy a todos los médicos en su día recibe las intenciones de Carlos Ariel Holguín de María Esneda Zapata Andrés Morales Gracales y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos como hijos de Dios confiando en él rezamos las palabras de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra consúnenos la paz y la unidad tu que es y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con ustedes dénse el saludo de la paz aleluya 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 el Cordero de Dios de ella este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor el Cordero el Cordero del Cordero del Cordero Gracias por ver el video 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 A ver en este niño La gloria de Lede A ver en este niño La gloria de Lede A ver en este niño La gloria de Lede De Lede Esa lindo aquel niño Que nunca podrá ser Que su belleza copie El lápiz y el pincel Pues el Eterno Padre Con inmenso poder Hizo que el hijo Hizo que el hijo Fuera exceso como él Exceso como él Vamos a soler Vamos Vamos a ver el A ver en este niño La gloria de Lede La gloria de Lede A ver en este niño La gloria de Lede A ver en este niño La gloria de Lede De Lede La gloria de Lede Yo pobre pastor Si yo Al niño le diré No mi buena aventura Eso no puede ser Le diré Que me perdone Lo mucho que pequé Y en la mansión eterna Un ladito me dé Un ladito me dé Vamos a soler Vamos 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 a ver el A ver en este niño La gloria de Lede A ver en este niño La gloria de Lede A ver en este niño La gloria de Lede De Lede Es tan lindo aquel niño Que nunca podrá ser Que su belleza Acopien El lápiz y el pincel Pues el Eterno Padre Con inmenso poder Hizo que el hijo fuera Exceso como él Exceso como él Vamos pastores Vamos Vamos a ver A ver en este niño La gloria de Lede A ver en este niño La gloria de Lede A ver en este niño La gloria de Lede De Lede Es tan lindo aquel niño Que nunca podrá ser Que su belleza Acopie El lápiz y el pincel Pues el Eterno Padre Con inmenso poder Hizo que el hijo fuera Exceso como él Exceso como él Vamos pastores Vamos pastores Vamos a ver A ver en este niño La gloria de Lede A ver en este niño La gloria de Lede 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 Es tan lindo aquel niño Que nunca podrá ser Que su belleza Contiene El lápiz y el pincel Pues el Eterno Padre Con inmenso poder Hizo que el hijo fuera Exceso como él Exceso como él Exceso como él Vamos pastores Vamos pastores Vamos a ver A ver en este niño La gloria de Lede A ver en este niño La gloria de Lede A ver en este niño La gloria de Lede De Lede Oremos Que tus misterios Oh Dios Enciendan en nosotros Aquella caridad ardiente Que inflamó a San Francisco Javier Por la salvación de las almas Para que viviendo dignamente Nuestra vocación Alcancemos con él El premio prometido A los buenos servidores Por Jesucristo nuestro Señor Con su dile Señor El descanso eterno En paz descansen Nuestros seres queridos difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Les recuerdo La invitación a asistir a misa el domingo Y todos los domingos Para hacerlo aquí en San Bartolomé Deben inscribirse Lo pueden hacer durante la semana Por WhatsApp O personalmente en el despacho Vamos ahora Vamos ahora A recibir el Santísimo Sacramento Y a pedir su bendición Música Tan cerca de mi Tan cerca de mi Tan cerca de mi Jesús está aquí, míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual, tan cerca de mí, tan cerca de mí. Que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí, le hablaré muy que don al oído, y contaré las cosas que hay en mí, y que sólo a Él le interesará. Él es más que un mito para mí, tan cerca de mí. Tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el Altísimo Sacramento del altar. Tú no quieres que nos derrumbemos Tú no quieres que los problemas nos aplasten Pero Tú sabes Señor Que hay muchas situaciones en el camino Que nos derrumban Que nos derrumban espiritualmente O nos derrumban anímicamente O nos derrumban emocionalmente O nos derrumban económicamente Hay muchas cosas Señor Pero hoy Tú Señor Nos has dado en Tu Palabra La forma para no dejarnos derrumbar Hoy nos has enseñado Que es necesario construir Que es necesario construir sobre Roja Que es necesario construir sobre Tu Palabra Que es necesario construir En la confianza Con la confianza puesta en Ti Tú no nos estás diciendo Que no vamos a tener problemas O pruebas O tormentas O tormentas Huracanes Pero si nos estás diciendo La manera De no caer Es no solo creyendo en Ti Es no solo Diciendo que creemos en Ti Sino colocar Tu Palabra Como cimiento Practicar esa palabra Señor Señor Bendícenos hoy Bendice Bendice Todos los que estamos aquí De rodillas En Tu presencia Los que están en Su casa Siguiendo la transmisión En CNC Sí Y en el Facebook Señor Que Tu bendición Nos fortalezca Tú has construido Murallas Que Tu bendición Sea Señor Esa muralla Que nos proteja Que nos guarde Esa muralla Que nos fortalezca Bendícenos Señor Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Su Santo Nombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero Hombre Bendito sea el nombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea Su Sacratísimo Corazón Bendito sea Jesús En el Santísimo Sacramento Del altar Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito Bendito sea la Celsa Madre de Dios Madre de Dios María Santísima Bendito sea su Santa Inmaculada Concepción Bendito sea su Gloriosa Asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea el nombre de María Ángeles y en sus Santos Nos diste Señor El pan del cielo Oh Dios Que en este sacramento Admirable Nos dejaste Memorial De tu pasión Te pedimos que nos concedas Venerar de tal modo Los sagrados misterios De tu cuerpo Y de tu sangre Que experimentemos Constantemente en nosotros El fruto de tu redención Tu que es y reinas Por los siglos de los siglos Vamos a recibir esta bendición Con mucha fe Nada te torne Nada te falta Todo se pasa Dios no se muda La paciencia Dios nos alcanza Es que no es un crimen ¿Quién es? Que no es un crimen Nada le falta La paciencia Todo lo alcanzan Todo lo alcanzan Bien a Dios Cielo, nada le falta, bien a Dios Cielo, nada le falta. Bien a Dios Cielo, nada le falta, bien a Dios Cielo, nada le falta. Bien a Dios Cielo, nada le falta, bien a Dios Cielo, nada le falta, bien a Dios Cielo, nada le falta. Amén.